Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti Tropicana Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí, lo oigo todo el tiempo Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo Y en todo lo pinta tal como es El cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para eso que nos viene sucediendo 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 Te oigo todo mi tiempo, eres para mí Me lo ha dicho un tiempo, eres para mí